Hola que tal, sonora de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones Y bueno, primero quería agradecer a Alvera, el hormigón Por publicar todas estas filtraciones dentro del Discord Y también quería mandarles un gran saludo a la comunidad de Duel Links Hispano Dejaré el link de ambos Discord, tanto el mío como de Duel Links Hispano Por si se quieren unir y estar al pendiente de todas las filtraciones Pero bueno, empecemos ahora así Lo primero es la caja, ya se ha filtrado la caja Ya hablé un poco de ella, todas las cartas UR y SR Si no has visto ese video, estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla O en la descripción de este video Para que veas mi opinión acerca de ella Luego de eso, tenemos a Prophetix Sartorius Ah, una nota, este video ya lo había grabado antes Lo grabé ayer, antes de que se acabe por Prophetix Sartorius Pero, por complicaciones, lo estoy volviendo a grabar Entonces, ahorita ya tienen a Prophetix Sartorius Ya saben de qué va Tienen la habilidad de predestinación Que ya había salido en filtraciones anteriores Y que lo que hace es que todos los tiros de monedas Estén siempre en cara Y vale, simplemente tienes que llenar la barra Para hacer que vuelva a aparecer Y en algún punto van a poner un incremento De esa barra, o sea, que se llene más rápido Y que pueda sacar al Sartorius más rápido Pero bueno, un pequeño detalle Y luego también teníamos las filtraciones de la siguiente oferta Pero ahorita ya está también dentro del juego Así que si quieren aprovecharla, vale De todas maneras van a tener otra oferta cuando salga la caja Que aquí están precisamente Pero bueno, vamos a seguir Los siguientes son fundas y objetos nuevos Las fundas son del Red Demon Dragon Archfiend Bueno, Red Dragon Archfiend Cup Otras fundas de Blue Ice Cup Y otras fundas de Armed Dragon Cup Obviamente estos son para los siguientes duelos tag Si se fijan, ahora son los rivales Los que tienen el protagonismo Seguramente los rivales van a ser también nuestros compañeros Pero bueno, de todas maneras Ahorita vamos a hablar un poco de algunas nuevas habilidades Que se han filtrado Y que muy posiblemente Algunas de ellas sean precisamente para este evento Pero bueno, ya lo veremos Luego tenemos el nuevo ítem Es exactamente el ítem de Extra Deck Plus Extra Deck Más pues Ya sabíamos que iba a ser un ítem Debido a la noticia oficial Y bueno, lo que dice es Usando este objeto Puedes incrementar la capacidad de tu Extra Deck en 1 Esto aplica para todos tus decks Ahora, muchos han dicho que Esto va a ser un objeto de paga La verdad es que No hay ninguna confirmación Ni tampoco una negación De que lo vaya a ser No podemos decir ahorita Si es cierta de que Si, si va a ser de paga O no, no va a ser de paga Pero recuerden que Hubo una filtración En donde decía que eran Misiones permanentes No nada más eso Sino que yo también pienso Que no va a ser de paga Por el hecho de que Es algo que si puede afectar en el juego No es como los otros objetos de paga Que nada más se puede conseguir pagando Que son cosméticos La única cosa que podría afectar en el juego Que fue de paga en su punto Pero que poco después La liberaron Fue el deck de la maga silenciosa Pero como dije Poco después La pusieron en tickets Y no nada más eso Los demás decks de estructura Nada más se pueden comprar una vez Pero las demás copias de las otras cartas Las puedes conseguir por tickets Así que De una u otra manera Se pueden conseguir Entonces Si este objeto Empieza a ser de paga No se preocupen Seguramente En un futuro Va a ser libre Y lo mejor de todo Es que ahorita No se usa Tanto los synchros Así que Aunque ahorita sea de paga No lo compren En un futuro Si o si Tiene que ser De gratis Si o si Nos van a dar Un objeto Para poder incrementar Nuestro Extra deck Pero bueno Como dije No creo que va a ser de paga Vale Antes de ir a ver Filtraciones Vamos a ver Algunas cartas Vamos a ver Las cartas De las recompensas Del pvp Los nuevos tickets Del pvp Y aparte Tenemos una carta Que no están dentro De estas filtraciones No aparecen aquí Pero Yo como ya vi Todos los assets Vi una carta Que estaba fuera de todo Y es esta carta Golden Dragon Summoner Seguramente Nos la van a dar Para un evento De pica gif O algún evento De login En el momento Que entremos al juego Van a decir Ah si Tomo esta carta Es una carta SR Pero la verdad Es que ni siquiera Merece ser SR Dice Puedes sacrificar Un monstruo Luego seleccionar Un monstruo En el campo Regrésalo A la mano Nada más Puedes usar Este efecto De Golden Dragon Una vez por turno Lo que se me ocurre Es que puedes Convocarla Esta misma Sacrificarla Ella misma Y boom Regresas una carta A la mano Pero bueno Es un regalo Simplemente Y bueno Ahora si nos vamos A las recompensas Del pvp De la temporada 39 Puedo usar la página De Duelings Meta Para no tener que estar Buscando las cartas Links de la página En la descripción Ya saben Primero las cartas N Son dos cartas Vanila No voy a hablar de ellas Luego Las dos cartas R Son monstruos de efecto La primera Saber Beetle Esa creo que ya había salido En una torre La torre de tierra Me parece Y la segunda Esta si es completamente nueva Carta R Sincro Magnet Tres estrellas Cantante Esta carta no puede ser Convocada de modo normal Ni colocada Cuando un monstruo de sincronía Es invocada por medio de sincronía Puedes convocar esta carta De modo especial Desde tu mano Básicamente sirve Para hacer un sincro Aún más grande O puedes sacar un sincro Que haga su efecto Y luego ya hace sincro Con esta cosa Pero bueno Luego las dos cartas SR La carta de trampa Ya había salido antes En el evento De Mai Me parece Pero la otra El monstruo Si es completamente nuevo Fusiler Dragon Monstruo de siete estrellas Y dice Puedes convocar De modo normal Colocar esta carta Sin tener que sacrificar El ataque Y la defensa original Se convierten En la mitad Ok vale Simplemente es para convocar Algo con muchas estrellas De forma rápida Esto te sirve Para una sincronía O algo así Y la última La única carta UR que están metiendo Es Guerrero Pantera Que ya había salido antes En un evento De crónicas de duelista Me parece Así que bueno Ya la teníamos dentro del juego Y ahora si Nos vamos a Las habilidades filtradas Las primeras habilidades Son de Lumis y Umbra Son muchas de Lumis y Umbra Así que obviamente Son para cuando Se desbloqueen Tengan ya algunas habilidades No nos van a dar Todas estas habilidades Por supuesto que no Nos van a dar Yo creo que algunas tres Y otras genéricas Las demás seguramente Son para que se use Ya sea en eventos futuros O para que nos la den Como recompensa En precisamente Algún evento futuro también Pero bueno Vamos a empezar Primero Luz y oscuridad Selecciona uno de los siguientes Regresa un monstruo De oscuridad De tu mano A tu deck Luego añade Desde tu deck A tu mano Un monstruo de luz Con el mismo nivel Y tipo Que el monstruo Que regresaste O Haces exactamente lo mismo Pero regresas Un monstruo de luz Y agregas Un monstruo de oscuridad Que tenga el mismo nivel Y tipo Esta habilidad Las puedes usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Ok ok Simplemente es un cambio Por si necesitas algo Mejor que la otra Luego la otra habilidad Es Mask Exchange Añade una bestia enmascarada De Sgardius Desde tu deck A tu mano Luego regresa Una de Mask of Remnants De tu mano Hasta el fondo Del deck Esta habilidad Nada más puede ser usado Una vez por turno Dos veces por duelo Vale Esta habilidad Si es muy buena Y si es muy representativa De Lumis y Umbra ¿Por qué? Porque sacan A las bestias Enmascaradas Y precisamente De Mask of Remnants No la quieres tener en la mano De hecho La misma máscara Lo que dice es que La puedes usar Y se regresa al deck Y se barajea Y ya Entonces Esa es la carta Que no quieres tener en la mano Quieres tenerla en el deck Para poder usar el efecto De Mask of Remnants Así que La habilidad está muy buena Porque la puedes colocar Hasta el fondo del deck Y sacar Tu bestias mascaradas De Sgardius Luego tenemos Mask of Remnants Regresa una carta De tu mano Al deck Luego Juega al azar Un Gran Tiki Elder O un Melchit De las cuatro caras Desde afuera De tu deck No puedes convocar Ningún monstruo Otro Aparte de La vez enmascarada De Sgardius El turno en que activas Esta habilidad Esta habilidad Nada puede ser usado Una vez por turno Dos veces por duelo Vale Esto simplemente es para poner Los materiales Igual La veo factible También para que la pongan Luego tenemos Mask of Impregnability Solamente puede ser usado En duelos Tag Ok Esta ya es una habilidad Exclusiva De duelos tag Hasta el final Del próximo turno Del oponente No recibes daño De batalla Esta habilidad Nada más puede ser usado Una vez por turno Ok ok Se me hace un poco raro Que diga Nada más puede ser usado Una vez por turno Quiere decir que La puedo usar Todos los turnos O sea No recibo daño De batalla Hasta nunca Y si es nada más En duelos tag Como dice aquí Duelos tag Entonces Pues vale Tiene más sentido Por el hecho de que Ah ok Yo la uso El turno de mi oponente No lo puedo usar Pero luego ya es el turno De mi compañero Y ahora si Ya en el turno De mi otro oponente Ahí si es cuando Me pueden hacer daño Vale Ahí si ya tenía Más sentido Lo que se me hace raro Es que se dan más Para duelos tag Entonces Supongo yo Que esta habilidad Es exclusiva Para evento O al menos O al menos tal vez Que ya estén pensando En incluir duelos tag No sabría yo No creo Lo dudo mucho Seguramente es más Para evento Pero bueno De hecho es más Antes siempre usaban A los hermanos Paradoja Para representar Los duelos tag Ahora que ya tenemos A Lumis y Umbra También dentro del juego También pueden poner A Lumis y Umbra Como enemigos En los duelos tag Pues vale Vamos a continuar Luego Máscara de la restricción Puede ser usado Si controlas Una bestia enmascarada De Asgardius O bestia enmascarada De Asgardius Supongo que aquí Se equivocaron No sé por qué Pusieron dos veces eso Pero bueno Coloca una máscara De la restricción Boca arriba En tu zona de magia Y trampas Desde afuera Del deck Esta habilidad La máscara de la restricción Lo que hace Es que Ningún jugador Puede hacer sacrificios Eh No lo veo tan útil Pero si es algo Representativo De Lumis y Umbra También podría venir Al juego Luego tenemos Course of the Remnants Cuando un monstruo Es equipado Con The Mask of Remnants Que tu controles Ese monstruo Gana mil de ataque Ok Creo que está un poco Mal escrito Supongo que es más bien Eh Cuando tu juegas La máscara La máscara hace que Tu puedas controlar Al monstruo De tu oponente Ahora si Ya tienes el control Ahora si Ese monstruo Gana mil de ataque Vale Así ya está Un poco mejor La veo un poco También débil O sea Lo único que hace Es aumentarme El ataque Pero bueno Luego tenemos Spell Dispel Selecciona Una carta mágica Seleccionada por Mask of Dispel Que tu controles Esa carta mágica Ve sus efectos negados Hasta el final Del próximo turno Esta habilidad No las puedes usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Vale Mask of Dispel Lo que hace Simplemente Se la pones A una carta mágica Boca arriba En el campo Y cada turno Le va a hacer 500 de daño Al oponente No es la gran cosa Y bueno La verdad es que Negarle la carta Ya sería bueno Pero pues No hay muchas cartas Mágicas que queden Boca arriba En el campo O sea La verdad es que No tiene mucho sentido Pero bueno Luego tenemos Ahora si Son habilidades Que es para Bakura Y seguramente Es para el evento De RPG Seguramente vamos a tener Por tercera vez Este evento de RPG Y Ahora va a tener Nuevas habilidades Bakura La primera es Zork aparece Tira un dado Si el resultado Es menor Que el turno Actual Juega Un Dark Master Zork Desde tu mano Esta habilidad Nada más puede usar Una vez por duelo Vale Esta habilidad Está muy poderosa ¿Por qué? Porque los turnos Se van rápidamente Entonces nada más Con que sobreviva 6 turnos Ya con eso Tira un dado Y si o si Va a convocar A Zork Así que vale Es muy poderosa Obviamente es exclusiva Para que la use Bakura En el evento Luego tenemos Bravery Check Selecciona Un monstruo El control de tu oponente Tu oponente Tira un dado Si el resultado Es 3 o mayor El monstruo seleccionado No puede atacar Durante este turno Bueno Durante su siguiente turno Perdón Esa habilidad Nada más puede ser usado Una vez por turno Dos veces por duelo Vale Igual Como tiene dados Pues es casi seguro Que vaya a ser Para el evento De RPG De Bakura La única diferencia Es que este es más genérico Igual y esta Nos la den a nosotros Para que la usemos Dentro del evento O también puede ser Como una versión Pequeña Antes de que le den Zork aparece A Bakura Ya ven que Nos enfrentamos Varias veces A Bakura Usando Zork Pues puede ser Que esta sea Como que Las primeros Enfrentamientos Tenga esta habilidad Y luego ya tenga Zork aparece Pero bueno Y luego tenemos Algunas otras habilidades Estas dos habilidades Muy probablemente Sea para El evento De duelos Tag El primero dice Lo peor De lo peor Si tu deck Tiene cinco O más Monstruos de nivel Dos Con diferentes nombres Tres monstruos de nivel Dos son añadidos A tu mano inicial Al principio había pensado Que era para Sincros Porque generalmente Los monstruos Son débiles Para poder hacer Sincronía Y todo eso Bla 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 Pero Luego dije Pero empezar con tres En la mano Para que lo quieres usar No te va a ser muy útil Y luego se me ocurrió Oye pero si usas Polimerización Y fusionan esos tres monstruos Ohama Rey Y exactamente Los Ohamas Pues tienen diferentes nombres Y ahora si Ya puedes empezar con tres de ellos Usas polimerización Tienes tu Ohama Rey O por lo menos A tu Ohama Caballero Así que vale Creo que esta es Una habilidad para Chaz Y luego la última Es obvio que es para Chaz La furia Del dragón armado Al principio De tu tercer turno El turno De la computadora Si hay espacio En el campo Puedes convocar Un dragón armado De nivel 3 Y como saben El dragón armado De nivel 3 Evoluciona En la stand by face Así que Si se juega Al principio Justamente Va a evolucionar A dragón armado Nivel 5 Ese mismo turno Ese si Es para Chaz En los duelos Tag Entonces tenemos Dos habilidades Que seguramente son para Chaz Para cuando estén En los duelos Tag Lo que se me hace raro Es que sean Los dos diferentes O sea es como que Casi siempre le ponen Un solo deck Y casi siempre tiene Esa misma habilidad Siempre Entonces tal vez ahora Nos den opciones De que Puedes usar esta O puedes usar esta Como lo quieres jugar Pero bueno Luego Las últimas habilidades Estas son las habilidades Que más me emocionaron Cuando las vi La primera es Fuego de venganza Ganas el duelo En tu quinto Draw phase Obviamente esto es para Las computadoras No la vamos a nosotros Es una habilidad Muy poderosa Seguramente esta habilidad Va a ser para Que en algún evento Así como ahorita Está Sartorius En su evento Que tiene especial Que siempre tira Sus monedas Y siempre sale cara Así yo creo que Fuegos de venganza Va a ser Para el evento especial Pero bueno Las demás habilidades Nos dan a entender De quienes son Estas habilidades Tenemos Ofrendas A los inmortales Convoca dos tokens Ceremoniales En el campo Luego Añade a tu mano Un inmortal De la tierra Un airbound Inmortal Esto Ya nos dice Que son Los dark signers Obviamente Y Ahora si Ya tiene sentido Fuegos de venganza En el anime Aparece el fuego Y bueno Supuestamente el fuego Si te hace daño Entonces Suponemos que es eso ¿No? Y obviamente Esto de ofrendas A los inmortales Va a ser también Para que lo usen Los dark signers Y luego Por último Tenemos Preparación Para los dark Sincros Convoca Al campo Los monstruos Requeridos Para una invocación De sincronía Oscura Esto es lo que Me da un poco De duda Es como que Espera ¿Van a poner Los dark Sincros? Pero que no se supone Que en el juego Ya están como Bueno En el TSG Los dark Sincros Se convirtieron En sincros Comunes y corrientes Entonces ¿Cómo le van a hacer? Yo la verdad Espero que por lo menos En el evento Ellos convoquen A los dark Sincros Y que por lo menos Veamos Estas cartas Raras Que nada más Salen en el anime Dentro del juego De esa manera Por lo menos No estoy pidiendo Que nos la den Nada más Con que las veamos Vale Estoy satisfecho Así que Básicamente Con estas tres habilidades Ya estamos confirmando De que si Van a venir Los dark Signers Muchos están especulando Que el primero Va a ser Kalin Debido a que Pues en el anime Pues efectivamente Si es el primero En salir Así que Yo también estoy a favor De esa teoría De que primero salga Kalin Antes de Icarly Pero bueno Díganme ustedes Que es lo que opinan Están emocionados Por esto Especialmente por los dark Sincros Yo estoy emocionado Por los dark Sincros Quiero ver Como los van a implementar Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y también No olviden compartir este video Porque si a ustedes les gustó Porque a mis amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye Chau